...legáis el micro en silencio y si puede ser que desconectéis también vuestra cámara. ...Nacional de Administración Pública, Fundamentos sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Mi nombre es Francisco Prendes y formo parte del equipo de dinamización de esta experiencia en viaje, encargándome de la curación de contenidos. Es el primer evento en el que mi compañero Adrián González nos mostró las dimensiones de la desigualdad en España y el animado Twitter chat de la semana pasada. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de la transversalidad. Uno de los temas clave de la tercera unidad, en este caso aplicada al mundo de la cultura. Y para poder hablar de este tema y del Observatorio de Igualdad de Género en el Ámbito de la Cultura, me acompañan esta tarde seis mujeres a las que agradezco muchísimo que estén hoy con nosotros y que inmediatamente paso a presentar. Lola Diez González Blanco es presidenta de la Asociación Mujeres en las Artes Visuales. Es experta en gestión cultural y políticas públicas en el espacio cultural iberoamericano. Licenciada en Derecho y con formación en Cultura, Género, Cooperación y Gestión Universitaria. Las áreas en las que ha desarrollado sus competencias han sido la Educación Superior, la Cooperación, el Desarrollo y la Cultura. Estas tareas las ha llevado a cabo en organismos iberoamericanos y en relevantes instituciones educativas y culturales españolas. Entre otras, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la Organización de Estados Iberoamericanos o la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, la UNED. Además de presidenta de la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, es fundadora y directora del portal de Internet, Cultura y Género. Isabel Raventós es vicepresidenta primera de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, CIMA. Licenciada en Derecho y en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, Máster de Televisión, Beca Fulbright, Boston University y Estudios de Posgrado de Relaciones Internacionales en Tufts University y Harvard University en los Estados Unidos. Fue directora general internacional de GES Music Endemol y de Endemol Latinoamérica. Durante los años 1992 a 1995 fue directora de nuevos programas y desarrollo de la cadena Telecinco. Ha sido directora adjunta a la Dirección de Televisión Española y reportera en los programas en portada y Documentos TV. En la actualidad es directora general y productora ejecutiva de programas para las principales cadenas privadas, autonómicas, Radio Televisión Española y Televisiones Públicas Europeas. A través de Atomis Media, compañía fundada por Sergi Scharf, creador de Saber y Ganar. En 2017 obtuvo el premio Talento Extraordinario, Academia de las Artes y las Ciencias Televisión. Pilar Rius es presidenta de la Asociación Mujeres en la Música. Es guitarrista, pedagoga y codirectora del Festival Internacional de Música XCORDE. Especializada en música contemporánea y en su vertiente escénica más multidisciplinar, desarrolla diversos proyectos de experimentación escénica musical, así como una intensa labor pedagógica impartiendo clases en distintos conservatorios de la Comunidad de Madrid y la Universidad Alfonso X Monsavio, lo que compagina con la investigación, a través de su tesis doctoral en la Universidad Autónoma, sobre el ámbito de género en la música. Consuelo Sánchez Naranjo es asesora en el gabinete de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y Deporte y coordina los trabajos del Observatorio de Igualdad de Género en el Ámbito de la Cultura. Es licenciada en geografía e historia, en especialidad de historia del arte, por la Universidad Autónoma de Madrid. Es funcionaria y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Entre 2004 y 2010 fue subsecretaria de los Ministerios de Sanidad y Política Social y de Sanidad y Consumo, secretaria general para la Administración Pública en el Ministerio de Administraciones Públicas y directora general de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad y Consumo. Ha sido también subdirectora general de Recursos Humanos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, subdirectora adjunta del Instituto de Estudios Turísticos, vocal asesora de seguimiento y evaluación de programas sociales en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, subdirectora general de las Letras Españolas, asesora de Cultura en el gabinete de la Presidencia del Gobierno y asesora parlamentaria del Ministro de Cultura. Cuenta en su haber con distintas publicaciones, tanto de ensayos como de libros de poesía o estudios vinculados a la Administración Pública. Marifé Santiago Bolaños es vicepresidenta de Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad en la Cultura. La escritora Marifé Santiago Bolaños es doctora en Filosofía, profesora titular de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, académica correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, patrona de la Fundación María Zambrano. Sus estudios en torno al diálogo entre la filosofía y la creación artística y el teatro como camino de conocimiento se reflejan en libros, catálogos de arte o encuentros internacionales. Ha sido directora general de Educación y Cultura del Gabinete del Presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011. Su última novela, publicada, es La canción de Ruth, traducida al francés. Su último libro de versos, Teoría de los Matices, en edición de español chino con fotografías de Germán Gómez. Y está a punto de salir su ensayo Espejos de la Nada, Marina Setsarlleva y María Zambrano. Y por último, Carmen Zapata, es socia, fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres en la Industria de la Música, MIM, desde su constitución en septiembre de 2016. Es gerente de ASAC, Asociación de Sales de Concerts de Cataluña, desde 2006. Desde 2013 es directora artística de Curse Circuit, un ciclo de conciertos anual que tiene como protagonistas la escena local y las 80 salas de ASAC en toda Cataluña. A Curse Circuit le fue otorgado en su primera edición el Premio Ciudad de Barcelona de Música. Tiene estudios en Derecho y Comunicación y Medios. Es asiduo oponente de coloquios y debates especializados de la industria de la música. Y tras esta introducción, pues vamos a empezar ya con nuestras invitadas, a las que les voy a pedir lo primero que presente cada una su respectiva asociación. Y lo voy a hacer, como lo he hecho hasta ahora, pues por riguroso orden alfabético de sus apellidos. Entonces vamos a empezar con Lola Díaz, que como comentaba, es presidenta de la Asociación Mujeres en las Artes Visuales. Buenas tardes, Lola. Nos está diciendo que hay un pequeño problema, ha tenido que salir y está esperando a que le deis la posibilidad de entrar otra vez. Correcto. Pues si os parece entonces, mientras llega Lola, pasamos a Isabel Raventos, que es vicepresidenta primera de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, CIMA. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes. Encantada de estar con vosotros esta tarde. A ver, voy a hablar de CIMA, que es la Asociación de Mujeres Cineastas y del Audiovisual. Esta asociación se creó en el año 2006 por un grupo de cineastas que querían impulsar avances en la igualdad de la mujer en el mundo del cine. Desde entonces, CIMA ha crecido muchísimo. Somos más de 600 socias. Esta asociación es muy plural. Estamos abiertos también a tener socios hombres. Tenemos algunos hombres que desde el inicio apoyaron a CIMA. Por otro lado, nuestra asociación está vinculada a Naciones Unidas. Somos miembro asociado de Naciones Unidas en el Departamento de Comunicación Global de Naciones Unidas. También formamos parte del Observatorio de Radiotelevisión Española. Tenemos una estrecha relación también con el ICA en el Ministerio de Cultura. y desarrollamos muchísimas actividades con el objetivo de promoción de la mujer no solo en el cine, sino en el mundo audiovisual. Entre ellas, y seré breve, una de las emblemáticas proyectos, uno de los emblemáticos proyectos en los que realmente CIMA es muy alabada, es el tema del impulso de estudios sobre la mujer en el mundo del cine. Hace años, CIMA decidió que era muy necesario para impulsar y trabajar en la igualdad el disponer de datos que fueran fehacientes para hacer un análisis del sector. Impulsamos estudios que se publican con carácter anual y que son como un referente y base de datos que son utilizados con mucha frecuencia, tanto por parte del Instituto de la Mujer como por parte del Ministerio de Cultura. En estos últimos años, lo que hemos visto es que el avance de la mujer en el mundo de la cinematografía sigue siendo muy pequeño. Vamos avanzando a un ritmo muy lento, a un 3% de mujeres cada año que van incorporándose en el mundo representativo dentro del mundo del cine. Por otro lado, vemos que todavía en temas de financiación, y creo que este es un dato muy importante, existe una diferencia muy abismal entre las películas que están producidas por hombres a las películas producidas por mujeres. La diferencia suele oscilar alrededor de 1.200.000 euros, por lo cual eso significa que una película producida por una mujer casi siempre tiene un 50% de presupuesto inferior en relación al montante de una película producida por un hombre. Entre otras actividades que también desarrolla CIMA están el impulso de debates, de debates sobre el tema de la mujer y el cine. Tenemos unas sesiones que se llaman CIMA en corto, en la que nuevas realizadoras presentan sus cortos y sirven para debatir sobre diferentes temas siempre relacionados con la mujer. Por otro lado, tenemos otro ciclo que se llama Mujeres que no lloran, en el que artistas debaten sobre los papeles de las actrices dentro de la ficción. Tenemos también otro evento que desarrollamos en colaboración con Naciones Unidas que se llama CINEONU, en donde hablamos sobre los objetivos de desarrollo sostenible a través de la presentación de una película dirigida por una mujer y luego llevamos a cabo un debate sobre un tema siempre relacionado con algunos de los objetivos de Naciones Unidas. También uno de los proyectos del que estamos muy orgullosas es la de la presentación de premios. Hemos organizado premios de igualdad dentro de numerosos festivales de cine a lo largo del territorio español, en Galicia, en Andalucía. También hemos organizado el primer premio a la igualdad en televisión. Este año se celebra la tercera edición del premio festival de Vitoria. Y por otro lado, también dentro de las múltiples actividades que desarrollamos en los últimos años, hemos incidido mucho en el tema del mentoring, porque nos parece que es un tema que es realmente muy necesario, tanto para las mujeres que trabajan en el cine como las mujeres que trabajan en televisión. Este año hemos lanzado un proyecto que para nosotros es un proyecto que realmente es muy importante en colaboración con el ICA del Ministerio de Cultura y también con Netflix. Es un proyecto que se llama Cima Impulsa, que es un programa que promueve el desarrollo de proyectos escritos por guionistas mujeres, tanto noveles o con experiencia, para realmente facilitar su acceso a la industria audiovisual. Hoy es el plazo en el que se termina para la entrega de las diferentes propuestas y candidaturas. Vamos a seleccionar 10 proyectos entre series de ficción, largometrajes de ficción y largometrajes y series documentales. De estos 10 proyectos, 3 proyectos también serán seleccionados por parte de Netflix para que las creadoras participen en un programa que tiene especial Netflix para creadoras y directoras guionistas que trabajan en proyectos de televisión. Dentro de muchos otros proyectos que tenemos están los proyectos relacionados a nivel internacional. Estamos trabajando en ampliar nuestra red a nivel internacional, sobre todo con asociaciones parecidas a la nuestra en América Latina. También estamos trabajando a nivel de la Unión Europea para ver qué proyectos se están desarrollando para impulsar la igualdad en el audiovisual. Y realmente estamos bastante satisfechas de que a pesar de la crisis que hemos vivido estos meses vemos que nuestras socias siguen ahí y además cada semana tenemos más petición de nuevas mujeres que quieren ser parte del ecosistema ya de CIMA. Con lo cual estamos realmente muy contentas. Muy bien, enhorabuena Isabel. Bien, pues recordar a los participantes que las preguntas las vamos a ir formulando en el chat y que durante los últimos 10 minutos de esta sesión yo mismo me encargaré de pasarles las preguntas. Pasamos a Pilar Rius, presidenta de la Asociación Mujeres en la Música. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes ahora. Bueno, empiezo entonces. Sí, por favor. Voy desgranando. Bueno, antes que nada muchísimas gracias por la invitación porque cualquier oportunidad de darnos voz a todas las asociaciones y al observatorio en sí la verdad es que es muy de agradecer y bueno, nos gustaría hacer un resumen lo más concreto posible para que la gente se hiciera una idea. La asociación nuestra nace entre el 88, 1988 y 89, es decir, que tenemos ya 31 años. Somos aproximadamente 160 socias, no somos tantas como las compañeras, pero también somos conscientes de que somos, digamos, dentro de la música un ámbito muy reducido, muy concreto. Pero ya es un triunfo tener esa cantidad de socias en el ámbito en el cual nosotras estamos más centradas, que sobre todo en el ámbito, digamos, lo que podemos conocer como música clásica o académica. Aunque nuestro perfil es muy plural. O sea, nuestro perfil actual, dentro de toda esa cantidad de socias, recoge mujeres intérpretes, pedagogas, gestoras, compositoras, periodistas, directoras, musicoterapeutas, productoras musicales, mujeres dedicadas a lutería. Entonces, bueno, menos mal que poco a poco, digamos, nos vamos diversificando, vamos siendo multifacetas, ya lo éramos, y lo hemos sido siempre, ya cada mujer, implícitamente, ¿no? Pero dentro de la asociación, la verdad es que eso nos aporta un perfil muy diferente y muy necesario de lo que se cuece dentro del mundo de la música y las preocupaciones de cada una de las mujeres. Llevamos a cabo, desde hace 19 años, lo cual también es casi un milagro, ¿no? Un festival de música clásica en la localidad de Ghecho, dado que nuestra fundadora, una compositora, María Luisa Ozaita, ella era vasca. Y ese festival se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo, en pequeño formato, pero por él han pasado la gente, pues realmente los grupos más importantes de música que hay en este país. Lo que supone que esos grupos importantes de música se han comprometido a realizar música de mujeres y a trabajarla. Cosa que todavía sigue siendo un hito. Eso es lo lamentable, y lo intentaré hablar un poquito más al final, pero sigue siendo un hito que se programe música de mujeres con normalidad. Aparte de esto, participamos en el festival Ellas Crean, que dirige Concha Hernández, lo cual también es un escaparate y una visibilidad bastante importante. Hemos participado en foros como el de Expo Clásica y creado ciclos corales para difundir también el gran repertorio que hay de compositoras en el mundo de la música coral. Es decir, hemos hecho todo lo que hacen todas las asociaciones, se da por entendido, es decir, mesas redondas, una labor pedagógica importante. Dado que tenemos un ciclo que para nosotras es la joya de la corona, porque entendemos que sin la pedagogía no se puede hacer nada, y nuestra asociación, en la cual la mayor parte de nosotras nos dedicamos, y yo creo que también de las socias, nos dedicamos a dar clase. Primero por convencimiento, porque muchas es nuestra vocación, y segundo porque también sabemos que es una profesión necesaria para los que vivimos de la música. Es decir, si muchos no tenemos ese respaldo, es muy difícil que podamos vivir, y eso es una crítica abierta en un país como España, y más siendo mujeres, de la música. Es así, es así de triste, pero es así. Entonces, eso nos permite también tener una visión y poder ahondar en lo que es la pedagogía, ir sembrando. El ciclo importante que tenemos, que lo estamos celebrando en unos 17 conservatorios en toda España, entre conservatorios profesionales y superiores, entre escuelas de música, centros de secundaria, es música de mujeres en las aulas. En las cuales cada alumno o cada grupo de alumnos preparan una serie de repertorios que tienen que ver con las compositoras. Quizá para la gente esto es algo muy normal, pero para nosotros hay que tener en cuenta que en ningún conservatorio, estamos hablando de gente que se profesionaliza, en ningún conservatorio ha programadas compositoras de manera oficial, y si las hay, las habrá puntualmente en alguno, pero no existen. Esa es la programación, suelen ser programaciones bastante obsoletas, en las cuales no se recogen las compositoras. Estamos hablando de un país como el nuestro actualmente y las programaciones de los conservatorios, de gente que sale con una profesionalización. Así que ahí queda hecho ya la crítica que yo creo que es bastante importante, lo cual nos dice el trabajo que queda por hacer en las aulas de primaria, de secundaria y de todos los niveles educativos. Ahí es donde también la asociación pretende. Hemos ido a dar charlas a distintos centros educativos, en los cuales les hemos mostrado que las mujeres en la música existieron. Hemos presentado libros infantiles, por ejemplo, Arrecife y la fábrica de melodías, de Patricia García, buscando ese público infantil al cual empezar a mostrarle que efectivamente aquí estamos. Hemos creado intercambios con, como decían nuestras compañeras, con asociaciones de Europa, con asociaciones suecas, como Equality Employability on Stage, con nuestras compañeras de New York Women Composers, con Isabel Pérez Dobarro, que hablábamos el otro día, y Anatona. Y estamos extendiendo lazos también, lazos muy importantes, con el Foro Argentino de Compositoras, con la Fundación Pradier, de César Pradier, allí en Argentina también, y con Grito Mundo de Bolivia. Esos son para nosotras muy importantes, porque estar mirando ahora mismo a Iberoamérica, a Centroamérica, a Sudamérica, está siendo una asignatura muy importante, yo creo, para todas las mujeres. Europa nos mira a nosotros, quizás, a España, como feministas, como labor del feminismo importante, y yo creo que nosotras también estamos mirando a nuestras compañeras de Iberoamérica, de Sudamérica, como unas heroínas en esta labor de feminismo. Aparte de estas publicaciones, recibimos en 2017 el Premio Trujaman, por nuestra labor sobre la difusión de la música, en todas las facetas, y pertenecemos, como ya sabéis, al Observatorio de Mujeres, creado en 2019, y, bueno, la verdad es que nuestra labor, allá donde pueda realizarse algún tipo de pedagogía, bueno, por cierto, hemos formado parte de los premios nacionales, del Jurado de los Premios Nacionales, de 2014 a 2018, bueno, los cuales, no es moco de pago decir que obtuvimos o estábamos presentes cuando se obtuvieron los premios de, hemos defendido a siete mujeres, teniendo en cuenta que la clásica, en la clásica, solo, tanto en composición como en interpretación, ha habido once premios, de esos once premios, cuatro se obtuvieron bajo, con nosotras en el jurado. Así que creo que en lo que podemos, diversificamos la labor y hacemos lo que creemos que debemos hacer, que es eso, defender la visibilidad y la presencia de las mujeres dentro del ámbito musical. Muchísimas gracias, Pilar. Nos comenta Alicia Andradas, nos dice que no, bueno, que no era consciente de que había tantas facetas en el mundo de la música. Eso que estamos hablando de momento solo en el mundo de la música clásica, que lo haremos de las músicas. Exacto. Muchas gracias. Pasamos a Marifé Santiago, que es vicepresidenta de Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad en la Cultura. Buenas tardes, Marifé. Gracias, muchas gracias a Frank y a todos los que habéis organizado este encuentro. Es, desde luego, para Clásicas y Modernas un placer poder compartir un ratito de nuestro tiempo con las compañeras del observatorio, con vosotros y con todas las personas que están siguiendo, en fin, esta mesa redonda. Voy a intentar ser muy escueta, pero muy precisa a la hora de presentar Clásicas y Modernas. Os tengo que decir que es una asociación para la Igualdad de Género en la Cultura que nació en el año 2009 al albur de la Ley de Igualdad, precisamente, lo cual también es muy interesante para que después hablemos de esto, como cuando desde las políticas públicas se incrementan, se iluminan espacios que estaban oscuros o oscurecidos respecto a temas tan absolutamente centrales como puede ser la igualdad, empiezan también a desarrollarse iniciativas de estas características. Entonces, bueno, Clásicas y Modernas está justamente aquí, ¿no? ¿Por qué Clásicas y Modernas? Es bonito hablar del nombre, porque el nombre quería unir un tiempo en el que las mujeres españolas tuvieron una oportunidad, que es esa época en la que llamamos de la Edad de Plata, de la cultura española, esa generación de la República, en la que las mujeres españolas obtuvieron, obtuvimos, el derecho a ser ciudadanas, es decir, el derecho a votar. Eso nos hacía un poco hilo, también, de ese territorio. Éramos clásicas en ese sentido, pero también aportábamos lo que en aquel momento ellas aportaron, es decir, éramos también modernas. Por eso tiene este nombre nuestra asociación. No es una asociación tan claramente gremial como, por ejemplo, de Mujeres en la Música, o CIMA, o como después veremos MAP, sino que es más abierta en ese sentido. Pero sí que la mayor parte de nuestras socias, estamos alrededor de 300 socias, la mayor parte de nuestras socias forman parte de ese sector que podríamos llamar el pensamiento, la creación literaria. También tenemos guionistas, tenemos gestoras culturales, un poco ese territorio, digamos, que un poco ubica todo, pero que al tiempo se centra fundamentalmente en lo que sería el pensamiento y la creación literaria. Hombres y mujeres, sobre todo mujeres, pero también algunos hombres que son socios de clásicas y modernas. ¿Qué me interesa destacar del tiempo que llevamos trabajando? Bueno, os remito a la página web de la asociación, que está muy bien. La ha hecho, además, una socia muy activa en todo el ámbito, de redes sociales, de comunicación, etcétera. Yo creo que es una página interesante en la que podéis ver todas las secciones sobre las que vamos trabajando. Creo que es importante también para tener un histórico de lo que ha sido nuestra asociación. Comenzamos con esa labor, evidentemente, de dar a conocer el trabajo de las mujeres en el ámbito del pensamiento y de la creación literaria. Empezamos con una acción pública que llamábamos el debate pendiente, en el que cada año elegíamos un tema que al final se ha convertido en parte del gran desarrollo de nuestra asociación, porque de esos primeros debates pendientes han nacido algunas de las líneas de trabajo en las que estamos ahora enmarcadas. Por ejemplo, es importante que tengamos en cuenta que Clásicas y Modernas ha puesto en marcha las temporadas de igualdad en las artes escénicas que ha permitido que tanto instituciones como festivales como, por ejemplo, administraciones concretas se hayan sumado al compromiso de programar tanto obra de mujeres como de… O sea, quiero decir, llegar a cumplir, en el fondo, este es el resumen, llegar a cumplir la ley de igualdad de forma que haya una discriminación positiva a la hora de programar la obra de mujeres en las artes del espectáculo, en las artes escénicas de una manera general. Son muchas las administraciones, las instituciones y los festivales que ya se han sumado a estas temporadas de igualdad y ya tenemos datos también de resultados. Esos datos de resultados son muy hermosos porque de repente vemos, por ejemplo, que se abre el territorio de nuevos públicos de una manera distinta a como antes se estaba desarrollando, con lo cual nos hace ver también que cuando en un momento determinado ponemos en marcha de una manera práctica leyes que lo único que hacen es ampliar los derechos de todos, de todos los seres humanos, de todas las personas, pues también los resultados tienen que ver con la forma de desarrollar esa convivencia en el ámbito de la cultura. Bueno, además de las temporadas de igualdad en las artes escénicas, hemos puesto en marcha otro proyecto que se llama Bibliotecas en Igualdad. También todo el territorio español tiene ya cómplices de estas temporadas, de la misma manera que hablábamos en el ámbito de las artes escénicas, pues también lo hacemos en el ámbito específico de las bibliotecas. También hay bibliotecas a título individual, administraciones de una manera general que se han sumado a este proyecto que no querría, no quiero ahora desarrollar de una manera muy amplia, pero sí que me gustaría que tuviéramos en cuenta también por los resultados que está teniendo, por los resultados que empezamos a obtener, no solamente en la visibilización de las mujeres escritoras y de la obra de las mujeres escritoras que ya sería absolutamente suficiente, un poco como decía antes Pilar, en el ámbito de la música, sino que estamos viendo resultados también, resultados prácticos en el ámbito de los lectores y de las lectoras y, por ejemplo, en el ámbito educativo a la hora de contar con herramientas pedagógicas que responden a esa pregunta que tantas veces nos hacemos, ¿qué puedo hacer yo para fomentar la igualdad y para conseguir la igualdad? Ya empezamos a tener resultados. En este ámbito del resultado es muy importante también compartir con todos vosotros y con todas vosotras el trabajo que Clásicas y Modernas hace a la hora de desarrollar investigaciones específicas que nos den datos objetivos. Por ejemplo, ya tenemos un trabajo hecho importante que se llama ¿Dónde están las mujeres en el ámbito de la música? Otro que es ¿Dónde están las mujeres en el ámbito del ensayo? Y está ya a punto de terminarse otro que es donde están las mujeres en el ámbito de las artes escénicas. Todos estos informes con los datos pertinentes están en la página web de Clásicas y Modernas. Se puede acceder de una manera libre y abierta pero también están en la página del Ministerio de Cultura y Deporte que tiene que ver con el Observatorio de Igualdad para de Igualdad en el ámbito de la cultura. Es decir, que tanto en la página de Clásicas y Modernas como en la página del Ministerio dentro del Observatorio podéis encontrar todos estos documentos. Desde el año 2016 Clásicas y Modernas junto a la Biblioteca Nacional y a FEDEP que es la Federación Española de Mujeres Directivas celebra el Día de las Escritoras. Está teniendo también una amplísima repercusión. Se están sumando también del mismo modo que os decía antes todo el territorio español a las temporadas de igualdad y al proyecto Bibliotecas en Igualdad se están sumando también Iberoamérica por ejemplo muchísimos espacios de Latinoamérica también Pilar Rius hacía antes referencia a este tema. Estamos creando redes estamos creando redes de buenas prácticas esto es estupendo porque de repente pues contamos con experiencias latinoamericanas pero que también se intercambian con las nuestras y esto ha hecho que también empiece a abrirse esta red de intercambios que es un poco una de las grandes metas crear esta red con toda Europa. O sea, estamos empezando a tener también espacios de diálogo con nuestras compañeras y nuestros compañeros europeos que están también un poco en la misma línea que estamos nosotras. Bueno, me interesa mucho destacar esta idea de que trabajamos en todo el territorio nacional pero estamos más allá también del territorio nacional. Y me interesa oigo por ahí algo que no sé muy bien qué es. No sé, de pronto hay un ruido que se oye bien. Sí, hay un eco pero continúa, continúa que se oye bien. Sí, se oye bien. Sí, sí, Maricela continúa, sí. Bueno, pues muy bien, continuamos en esto. hemos empezado hemos empezado hemos empezado algo que también es importante que conozcáis y son tertulias abiertas de clásicas y modernas sobre temas que un poco son temas de actualidad pero que estos temas de actualidad también nos permiten no sé si hay un ruido Sí, hay alguien que tiene el micro abierto Sí, alguien tiene el micro abierto Ahora, yo creo que ya Bueno, os decía que estamos también desarrollando tertulias con temas muy de actualidad son tertulias abiertas y que están teniendo muy buen resultado por ejemplo con el canal de televisión del periódico público por ejemplo, ¿no? Me interesa también que lo sepáis porque esto está permitiendo que bueno no solamente se conozca lo que hacemos a nivel personal de la asociación sino que la asociación está como os he dicho abierta porque esa es su función precisamente a todos los demás no solamente a la propia asociación sino allá donde podemos ayudar y apoyar que todo esto se desarrolle que la igualdad llegue a ser algo verdaderamente real ¿no? Durante durante el confinamiento junto con el resto de las asociaciones que forman parte del Observatorio para la Igualdad de la Cultura os lo contará Consuelo después con más detalle hemos participado en esas recomendaciones que se han lanzado y que ya empiezan a tener resultados que creo que es importante y Clásicas y Modernas también está en la plataforma para la reconstrucción del ámbito de la cultura tras el coronavirus que también creo que es algo importante a tener en cuenta y os quería contar ya un poco por terminar y por no ocupar más tiempo después podemos volver a algunos de estos temas os quería contar temas en los que estamos ya clásicas y modernas y que es un poco nuestro objetivo durante lo que queda de año y ya como línea de trabajo futuro para que se sume a todas las otras líneas que os hemos contado una de ellas tiene que ver con la educación precisamente una de nuestras socias está trabajando en lo que se llama educación campañas y referencias que es muy interesante nuestra socia Ana López Navajas en concreto que consiste en apoyar y en ayudar a que las mujeres estemos presentes en los libros de texto de manera que no solamente seamos un nombre o un epígrafe sino que además los libros de texto y los currícula académicos cuenten con perspectiva de género y cuenten insisto en esto no sólo con nombres que sería ya más que suficiente sino que además tengan una mirada distinta a la hora de enfrentarse a cualquiera de las ciencias humanas a cualquiera de las disciplinas que forman parte de los currícula después estamos también trabajando en unas jornadas muy próximas que unan dos grandes temas de reflexión que es algo muy importante también para clásicas y modernas el feminismo y la ecología del mismo modo que hemos tenido jornadas de debate y de pensamiento en torno al feminismo hoy que os estoy hablando de las tertulias bueno nos parece que esta es una línea de acción que tenemos que ponernos a pensar de una manera muy seria y seguimos trabajando también en otros territorios que bueno pues que son incipientes todavía pero que están un poco dentro de esta línea de trabajo muy abierta como veis creo que sobre todo se centra en el pensamiento y en la reflexión en la creatividad en la creatividad literaria sobre todo de clásicas y modernas después si queréis pues volvemos a alguno de estos temas muchísimas gracias Fran tienes el micrófono desactivado creo si comentaba gracias Marifé comentaba que hay gente en el chat que está preguntando por el número de personas que se han inscrito en esta experiencia de aprendizaje tanto hombres como mujeres y deciros que tenéis el dato exacto en la newsletter de la semana pasada y también en Twitter es decir que lo podéis encontrar en la misma plataforma bueno vamos con Carmen Zapata que es socia fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres en la Industria de la Música buenas tardes Carmen ¿qué tal? buenas tardes gracias por la invitación pues bueno nosotras somos las más neófitas en esta larga trayectoria que tienen mis compañeras en las asociaciones feministas nosotras empezamos en septiembre de 2016 o sea que hace tres años y medio y tenemos más de 400 socias ya con lo cual eso nos demuestra lo necesario que era crear una asociación en nuestro ámbito que es el ámbito más allá de las creadoras nosotros en realidad tenemos creadoras tenemos artistas tenemos tenemos muchas mujeres que se dedican a la música pero sobre todo tenemos muchas mujeres que hacen posible que esa música ocurra y se y se exhiba en un escenario y trabajamos desde hace estos tres años y medio por fomentar esos lugares donde las mujeres están infrarrepresentadas que son los lugares más técnicos donde las mujeres no llegan ya desde bueno es donde menos representación hay incluso en la parte académica y formativa en 2016 cuando se creó había cierta interpelación a los programadores de conciertos y los programadores de ciclos y de eventos musicales sobre la baja participación de mujeres en los carteles de música eso a nosotras nos sirvió realmente para abrir una brecha y dar visibilidad a aquello que estaba ocurriendo pero si había pocas mujeres encima del escenario muchísimas menos mujeres tenían la batuta o llevaban el timón dentro de las empresas que se dedican a la producción a la programación a la gestión cultural y todos los dos ámbitos de la música lo primero que hicimos fue crear una web para demostrar que a verlas sí que las hay y que a veces hay que molestarse un poco en investigar y en saber dónde están esas mujeres tanto las artistas como las profesionales tenemos una web con un apartado de artistas y estamos creando una base de datos de profesionales poniendo especial énfasis en todas aquellas en todos aquellos ámbitos donde menos mujeres hay ahora hace unos días publicamos el nombre de dos de dos mujeres que han que han ganado una beca en colaboración con SAE Institute y justo era una de las preocupaciones que teníamos nosotros y que era compartida por la escuela sobre esas asignaturas en las que hay muchísimas menos mujeres apuntadas en el año 2018 nos otorgaron el Primavera Award por por nuestra por nuestro rápido crecimiento y el impacto que supuso en el mundo de la música la creación de MIM al año siguiente nos dieron también un premio a la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna el premio al asociacionismo siempre hemos tenido especial interés también como el resto de mis compañeras en incidir en la formación porque creemos que desde edad muy temprana es donde hay que incidir hay que sentar las bases de la igualdad y hay que deshacer todos esos estereotipos que tanto condicionan las futuras carreras de nuestros chicos y nuestras chicas y sobre todo el respeto y el acceso a los medios coincido con Isabel ella nos explicaba el poco presupuesto del que disponen las directoras de cine y yo creo que el acceso a los recursos es un elemento fundamental para el éxito de los proyectos pilotados por mujeres ya sea en el ámbito creativo o en el de la empresa a raíz de la crisis del COVID nosotros hicimos una encuesta para ver qué situación profesional tenían nuestras asociadas y dos tercios eran trabajadoras por cuenta ajena un tercio eran empresarias pero de estas empresarias el 87% tenían empresas que tenían entre uno y diez trabajadores o sea pymes solo un 8,5 o 6% tenían empresas que superaban los 50 trabajadores eso quiere decir que las empresas las grandes empresas y las direcciones del mundo de la música quien manda quien programa y quien ejecuta son los hombres ahí siempre hay una pirámide invertida en el mundo de la cultura siempre hay un 70% de quien manda entre los hombres frente a un 30% entre las mujeres de quien dirige cuando quien tiene interés por la cultura es justo el número inverso y la proporción la proporción inversa hay muchísimos estudios y todos y seguro que todos los que estamos en este chat conocemos muchos de ellos que indican que las mayores interesadas porque no me gusta mucho usar la palabra consumo en esta consumidora de cultura son las mujeres tanto en exposiciones son las mejores y más lectoras las que más van al cine y las que más van a conciertos con lo cual deberíamos tener algo que decir algo más que decir en este mundo todavía tan dominado por los hombres este año a pesar de nuestra reciente creación fuimos invitadas a participar en la comisión para la condición jurídica y social de la mujer en la sede de la ONU en Nueva York y como era el día 13 de marzo creo recordar se canceló por el COVID y no pudimos asistir así que esperamos asistir el año que viene este año teníamos muchas citas también la verdad es que Latinoamérica tiene un vínculo tremendo con nosotros Pilar decía que nosotros las miramos a ellas y es muy curioso porque ellas también nos miran mucho a nosotras a mí me sorprende mucho cuando ellas me cuentan que somos referentes cuando para mí esa vitalidad que tienen y esa manera de luchar a veces en condiciones muy difíciles en sus países para mí las hace muchísimo más no sé interesantes fuertes y unas cómplices ideales en esta lucha este año tendríamos que haber estado en México se nos suspendieron dos veces dos citas que teníamos en Chile se ha pospuesto a noviembre y estamos viendo que probablemente tampoco sea posible y el año pasado estuvimos en Colombia y además hay un encuentro que se llama EYMIM que inspirado en el nombre de EYM se hizo el año pasado en México y era Encuentro Iberoamericano de Mujeres de la Industria de la Música lo cual nos enorgullece por esta cortita trayectoria que tenemos y además acabamos de hacer un informe sobre las medidas para eliminar la discriminación en los contratos públicos con relación a la cultura la verdad es que lo que más nos ha sorprendido de este informe es que casi todo está escrito casi todo está legislado pero está poco aplicado o muy mal aplicado y creo que debemos trabajar para que todos esos mecanismos que ya tenemos se activen de verdad que se impulsen que haya una obligatoriedad y que los consejos de ministros se comprometan a que determinadas perspectivas de género son de obligado cumplimiento sobre todo de obligado cumplimiento en la administración pública que debe ser ejemplo y ejemplar en ser un modelo para que la empresa privada siga los pasos de lo que se hace en la administración pública y además los modelos los necesitamos en todos los necesitamos ahí los necesitamos en las profesionales y los necesitamos cada día y por eso es básico tener un pacto por la educación y la cultura para que nuestros niños y nuestras niñas crezcan ya rompiendo todos los estereotipos de género y creo que así también participamos en Ellas Crean con lo cual somos compañeras de debate ya hace tres años en los foros de Concha y hemos firmado varios documentos y peticiones al ministerio pidiendo esa igualdad en los espacios en los espacios escénicos públicos en los museos en las bibliotecas en todos los fondos documentales las mujeres creo que hay que hacer una gran revisión de la cultura y hay que rescatar todas esas mujeres olvidadas de la historia que están han estado aunque en los libros de texto todavía tengamos que buscarlas y eso sirve para la clásica para la moderna para el cine para la cultura para los libros y para todas las disciplinas muchísimas gracias muchísimas gracias Carmen te aseguro que durante la última semana las participantes y los participantes de Aprende Igualdad han hecho un gran trabajo recuperando personalidades mujeres que han trabajado a lo largo de la historia y que están muchas veces no suficientemente visibilizadas sino completamente invisibilizadas y estoy completamente de acuerdo en el hecho de que sin técnicos no hay cultura es muy importante que lo tengamos en cuenta también quería leeros que me parece un bonito mensaje que ahora mismo he perdido vamos a ver si lo encuentro María José Rodrigo que va un poco dedicada a todas vosotras que dice todas estas asociaciones forman redes muy sólidas trabajando por la igualdad creo que la población en general no somos conscientes de todo el trabajo que se está llevando a cabo para visibilizar el papel de la mujer en todos los ámbitos estoy muy contenta por eso y quiero dar mis más sinceras enhorabuena por la cantidad de trabajo que se está realizando para que la representación de la mujer aumente día a día esto va por todas vosotras que estáis trabajando muchas veces de forma silenciosa pero continua bueno vamos a ver si podemos recuperar a Lola Lola Díaz presidenta de la asociación mujeres en las artes visuales buenas tardes Lola buenas tardes por aquí estoy buenas tardes disculpar porque por algún motivo me he desconectado dos veces no sé si ha sido ahora me he cambiado de red y parece que está mejor la conexión perdonar yo lo que oigo son a veces como ruido se ve que no todo el mundo tiene apagado el micrófono y sería si se pudiera estaría bien si cuando quieras Lola te escuchamos ¿me veis? ah perdona bueno pues nada bueno muchísimas gracias y como os digo disculpar por la bueno esta convocatoria estaba planteada bajo un hashtag que era aprender igualdad entonces bueno me parece que es muy bonito y me parece que está totalmente realizado en lo que es las estrategias del feminismo que es construir conocimiento pues desde la experiencia compartida crear espacios de encuentro conversar implicarse en fin como nos ha planteado en muchas ocasiones pues muchas filósofas pero Gilde Gein Laura Trafi pues me parece que lo ideal también no es solamente que nosotras contemos que creo que hemos contado mucho y la verdad tendríamos muchísimo que contar y por eso es difícil que nos ajustemos a los tiempos que nos habéis dado así que perdonarnos si nos extendemos un poquito más pero también bueno pues en esta jornada me gustaría también aprender conocer cuál es la situación de las otras compañeras compañeros que están al otro lado del Atlántico y voy a tratar de ser cortita para poder dar también lugar un poquito al diálogo bueno como muchas de las compañeras vamos a voy a intentar a ver si veo que no puedo pues me lo decís o si no sale bien compartir una presentación para ir más rápido y si no pues la quitamos si no va bien por algún problema vale pues creo que no va bien porque no veis nada ¿veis algo ahora de map o no veis nada? digo que no sé si estáis viendo si estáis viendo si estáis viendo la presentación ahora 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 está entrando ¿sí? bueno si se veis que da guerra pues me lo decís y la quito no hay problema era por ir un poco más ahora sí ¿sí? ¿lo veis? sí, sí adelante vale bueno pues como sabéis Mujeres en las Artes Visuales pues nació en el año 2009 igual que las compañeras de Clásicas y Modernas que llevamos ya una larga trayectoria juntas y con todas las otras compañeras que me han precedido en el uso de la palabra en este momento somos 550 socias en todas las comunidades autónomas porque somos una asociación de carácter nacional y también incluye a todo tipo de mujeres que trabajan dentro de las artes visuales artistas gestoras investigadoras bueno ya lo veis comisarias galeristas docentes críticas mediadoras y esto hace que también nos encontremos en este ecosistema conjunto que creo que nos hace también más más fuerte y aprendemos más cosas ¿no? fundamentalmente nuestros objetivos están bueno son más pero así por ser más sintéticas en velar por el cumplimiento de la ley de igualdad en general en las artes visuales y la cultura sabéis que en España ya lo han comentado las otras compañeras desde el año 2007 tenemos una ley que luego se ha ido desarrollando también en las comunidades autónomas con leyes específicas queremos lograr fundamentalmente también el reconocimiento y la visibilidad de las mujeres creadoras y profesionales de las artes visuales y por supuesto de la cultura en general porque nos parece que esas dos palabras reconocimiento y visibilidad son dos palabras que tienen mucho que ver con las luchas con el trabajo que llevamos ¿no? y por supuesto no nos quedamos únicas exclusivamente también en un planteamiento de que se conozca más y mejor que por supuesto a las artistas y a las gestoras o a todas las participantes en el mundo de las artes visuales sino que también pretendemos cambiar el relato hegemónico y la percepción de la ciudadanía sobre el sistema patriarcal del arte que bueno sería largo pero de hablar pero creo que es un poco el fondo de toda esta cuestión queremos cambiar también este sistema hegemónico por otra parte nuestras líneas de actuación entonces lo que estamos trabajando fundamentalmente pues es en visibilizar ¿a través de qué? pues por ejemplo a través de los premios que hacemos para el reconocimiento de mujeres creadoras artistas o gestoras tratamos de reflexionar y de investigar a través de un observatorio que tiene MAP que como han comentado las otras compañeras también llevamos muchísimos años trabajando y hemos hecho un buen gran número de informes que os animo a revisar o a mirar en la página web hacemos también un año una actividad fundamental que es un foro de debate y al año siguiente hacemos una bienal de arte contemporáneo que es la que estamos haciendo en este momento de las cuales ya llevamos bastantes ediciones porque creemos que no puede haber líneas de acción si no hay reflexión entonces tratamos de combinar estos dos temas y de manera continuada tenemos también una revista que también os animo a revisar de arte contemporáneo de crítica reflexión e información sobre el tema de las mujeres artistas porque cuando estamos trabajando los informes fundamentalmente que manejamos el último que hemos hecho por ejemplo que fue en 22 centros y museos de arte contemporáneo español hemos visto que como decían otras compañeras también pues se avanza lentamente para que os hagáis una idea en las exposiciones individuales que no es por supuesto la totalidad del museo pero que sí de alguna manera reflejan una apuesta importante por parte de un museo solamente ha habido un 31% de exposiciones de mujeres artistas en estos últimos cinco años si nos remontamos al primer informe por ejemplo que hicimos en el año 99 pues para que os hagáis una idea estamos hablando de un 21% es decir bueno hemos crecido un 10% pero realmente un 31% pues queda todavía muy lejos de la paridad si hablamos por ejemplo del tema de las ferias en el que vosotros bueno aquí aparece una información del año 2018 las grandes hacemos informes por ejemplo sobre las grandes ferias como puede ser Arco Jazzmat o Ibrid por ejemplo estamos hablando de que el porcentaje está aproximadamente entre un 25% por ejemplo y un 73% en Arco este año para que os hagáis una idea solo ha habido un 6,4% de artistas españolas representada en lo que se supone que es la gran feria de Arco de Arte Internacional Español y un 29,7% de artistas mujeres en fin los datos no lo son todo no me quiero extender en muchísimos datos pero es verdad que cuando hablamos también tenemos que dar aquellas informaciones que la gente necesita y también las instituciones para cambiar un poquito sus políticas bueno hacemos por supuesto mucho activismo en este sentido aquí está el 8 de marzo pero podríamos poner otras muchas denuncias protestas que hemos hecho en algunas ocasiones conjuntamente con las compañeras de Clásicas y Modernas al Defensor del Pueblo etcétera bueno como os decía la Bienal de Arte lo que hace es buscar también el reconocimiento nacional e internacional porque se pueden presentar mujeres de todos los países de hecho en alguna ocasión ganó una compañera su proyecto de Costa Rica tenemos como os decía pues el foro de debate y en este sentido también estamos trabajando en la revista bueno a partir de ahí podríamos comentar un poco lo que es para este año lo que estamos trabajando de manera muy importante que es la creación de un manual y una herramienta de autodiagnóstico para museos y centro de arte que es lo último que os quiero compartir y luego ya podemos comentar otras muchas cosas porque va a tener un carácter lógicamente iberoamericano no exclusivamente español en el que nos hemos basado un poco en los ejes teóricos de Nancy Fraser y qué queremos conseguir y qué queremos rescatar en este manual y herramienta de autodiagnóstico queremos que haya una redistribución una representación y un mayor reconocimiento por parte de las instituciones públicas en concreto los museos y los centros de arte para las mujeres artistas en la redistribución queremos que haya igualdad salarial mejores e iguales condiciones laborales criterios de relevancia social la representación a acciones positivas de género lógicamente que haya una mayor presencia de obras de mujeres en los museos y en los centros y que haya también ese reconocimiento que hablamos es necesario para que haya una ruptura de la mirada hegemónica y que haya también unas nuevas narrativas críticas en la igualdad y una apuesta en valor de la obra de las mujeres que lógicamente son absolutamente imprescindibles para entender nuestro mundo el mundo contemporáneo sin la creación de las artistas contemporáneas no podemos entender nuestra realidad de hoy y por supuesto hemos colaborado también con todas las compañeras y con todas las asociaciones para también colaborar dentro de lo que es el observatorio del Ministerio de Cultura para hacer propuestas y medidas que realmente hagan que esta situación a nivel internacional y a nivel nacional de cómo se van a abordar las medidas de apoyo con relación al COVID a todos los problemas que hemos sufrido del COVID pues tengan en cuenta todas las recomendaciones internacionales por parte de la ONU Mujeres y por parte del propio Observatorio Español que ahora consuelo espero tenga el tiempo de comentar un poquito más despacio y simplemente también deciros que me parece importante que puesto que estamos en un ámbito iberoamericano y también esto queríamos hablar de la transversalidad de género también animaros a que profundicéis que seguramente en estos cursos ya lo estáis haciendo en lo que son las guías tanto de la Agencia Española de Cooperación como del como la guía de la Secretaría General Iberoamericana para la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos y los programas iberoamericanos que como sabéis son muchos y que nos afectan de manera muy importante en el desarrollo de la cooperación iberoamericana desde Ibermedia Iberestene Ibermuseos en fin Iberculturas Vivas etcétera también el resto de las personas participantes muchas gracias y disculpad si nos hemos extendido un poquitín más de lo previsto Bueno Laura muchísimas gracias la verdad es que todo lo que estáis contando es sumamente interesante y las personas en el chat están encantadas con lo que estáis contando sabíamos que iba a ser difícil una mesa redonda con tantas indicadas pero todas tenéis mucho que aportar y realmente todo lo que habéis contado hasta ahora debería ser la introducción para lo que vendría ahora que es hablar del Observatorio de Igualdad de Género hay una pregunta en el chat precisamente que decía ¿ha dado respuesta al Ministerio a vuestras peticiones? pues es el momento de que Consuelo Sánchez-Daranjo en representación del Ministerio de Cultura y Deporte nos cuente un poco el trabajo que se está haciendo desde este Observatorio de Igualdad de Género cuáles son sus antecedentes sus objetivos bienvenida Consuelo Muy buenas hola buenas tardes buenas tardes a quienes os habéis incorporado para escucharnos en esta mesa redonda en esta tarde casi de verano y también buenas bueno un hola temporal a quienes vayan a escucharnos a partir de mañana cuando esto se cuelgue en vídeo no solamente en el INAP sino desde luego nosotros también desde el Espacio de Igualdad de la web del Ministerio de Cultura y Deporte tenemos intención de enlazarlo y creo que las asociaciones muy probablemente hagan lo mismo desde sus respectivas webs a ver bueno muchas gracias también por supuesto al INAP por invitarnos por segunda vez para poder hacer una presentación del Observatorio ya hicimos una precisamente ya que Lola hacía referencia a la dimensión iberoamericana de esta acción formativa del INAP ya hicimos una precisamente en el marco de la asociación de antiguos alumnos del INAP que forma parte de una federación iberoamericana de antiguos alumnos y ahí explicamos un poco cuáles eran las características generales del Observatorio de Igualdad el Observatorio la verdad es que nace de una necesidad y nace de una necesidad que todas quienes formamos parte de ese observatorio que no es algo que enfrenta o que confronta la actividad de las asociaciones con la del Ministerio sino que pretende ser una estructura cooperativa entre las asociaciones y la acción pública y que tiene sentido desde esa perspectiva cooperativa porque entre otras cosas las decisiones que tomamos las tomamos por unanimidad entre las asociaciones y el Ministerio sino no tendría sentido este órgano porque ya le podemos llamar así desde hace no mucho tiempo pero ya lo podemos llamar así no tendría sentido si no fuera como fruto de un debate cooperativo y como os decía el Observatorio nace una necesidad que tiene mucho que ver con la que ponía en manifiesto Carmen Zapata en su intervención nace de las cifras y además de las cifras oficiales de la desigualdad en cultura porque es cierto y podéis también consultarlo yo no os voy a abrumar con cifras y mucho menos a estas horas de la mesa redonda que llevamos ya una hora pero sí que os recomiendo que echéis un vistazo justo dentro de ese espacio de igualdad de la web del Ministerio de Cultura y Deporte las estadísticas oficiales de la cultura organizadas por sexos nosotros además colgamos periódicamente una información actualizada de las cifras de la cultura por los diferentes sectores donde se pone de manifiesto justo lo que decía Carmen Zapata que las mujeres somos no ya consumidoras de la cultura también somos productoras porque he visto en el chat que Lidia decía debemos pasar de ser consumidoras a ser productoras también somos productoras el problema el desequilibrio no está entre el consumo y la producción cultural sino entre el consumo y el acceso al poder al empleo y al dinero las mujeres leemos muchísimo más que los hombres solo os voy a dar he dicho que no iba a dar ratos pero os voy a dar esa cifra porque es muy significativa en las estadísticas oficiales o estadísticos culturales se ve claramente que un 69,4 de mujeres es lectora frente a un 60 no está mal somos una sociedad enormemente lectora pero hay una diferencia entre el número de lectoras mujeres y el número de lectores hombres también nosotras visitamos muchos más museos visitamos galerías vamos más al teatro vamos más al cine a la danza ya ni os cuento vamos solo nosotras prácticamente que somos consumidoras a lo bestia de cultura pero luego nuestra representación en el poder como os decía es absolutamente limitada para que os hagáis una idea solo en el ámbito de los museos y de las galerías hay prácticamente 15.000 empleados en total y así a grandes rasgos el 53,4% de esos empleados son mujeres sin embargo la cuota directiva en museos y en galerías solo es del 37% y además y ese dato también lo solemos dar siempre nosotras si ponemos si ponemos como ejemplo las grandes instituciones culturales españolas los grandes museos del país no encontramos mujeres ni en Reina Sofía en la dirección quiero decir ni en Reina Sofía ni en el Museo del Prado ni en el Magua es decir es una situación peculiar que evidentemente pone manifiesto una necesidad que es la razón por la que allá por el año 2017 se aprobó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios una proposición no de ley instando al gobierno a crear el Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la cultura inicialmente el gobierno lo que hizo fue generar crear una comisión pero el observatorio como tal la comisión de igualdad el observatorio como tal se crea en febrero de 2019 y se crea a través de una de una orden ministerial que establece además unos requisitos mínimos que han de reunir las asociaciones para poder formar parte de ese observatorio y se crea como os decía al principio de la intervención como un órgano cooperativo del que forman parte en igualdad las asociaciones de mujeres y la representación del ministerio lo preside la persona que ostenta la subsecretaría del ministerio de cultura y forman parte hasta ahora las asociaciones que tienen de mujeres del ámbito de la cultura que están legalmente constituidas esto lo digo porque el mundo asociativo en el campo en este campo es muy variopinto muy heterogéneo hay muchas redes hay plataformas pero asociaciones legalmente constituidas tampoco hay tantas entonces ese era el requisito fundamental para formar parte del observatorio en representación del mundo asociativo según la asociación legalmente constituida tener más de 150 socias tener más de tres años de funcionamiento y tener una una actividad cultural y estar implantadas en más de una comunidad autónoma es decir ser de ámbito nacional y nos salieron inicialmente cuatro asociaciones que fueron clásicas y modernas mujeres en la música mujeres de las artes visuales y cima y las audiovisuales y posteriormente cuando mujeres de la industria de la música ya cumplieron cumplido todos los requisitos se incorporó al observatorio en este momento hay ya unas cuantas asociaciones más que están cerca de cumplir todos los requisitos y que probablemente se vayan incorporando en fechas próximas en cualquier caso una de las de las cuestiones que nos planteamos tanto de las asociaciones como el ministerio que hemos sido de la mano desde el principio en este proceso es que debíamos tratar de abrir la actividad del observatorio lo más posible al conjunto del movimiento asociativo y es una fase en la que estamos es decir cuando estemos consolidados como 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 órgano y cuando tengamos primeros resultados de nuestro plan de trabajo que luego os comento muy brevemente veremos la manera de que de incorporar al que llamamos segundo círculo de otras asociaciones que no forman parte del observatorio pero a quienes el trabajo del observatorio también va dirigida muy rápidamente os voy a contar en qué consisten las funciones del observatorio básicamente tienen que ver con la puesta en común y el análisis de la información en materia de género para detectar desigualdades y formular medidas de mejora esto para nosotros siempre fue muy importante porque creemos que tenemos una cierta costumbre de hablar de oído y pensamos desde el principio que era fundamental el documentar nuestras afirmaciones salir de lugares comunes también lo decía Carmen Zapata en algún momento lo decía Marifé lo decían todas las asociaciones y todas ellas están involucradas en procesos de mejora de la información en las asociaciones desde los respectivos sectores y en el ministerio desde la integración de toda esa información que en algunos casos tenemos dispersa después os cuento un poco cómo hemos ido volcando eso en nuestro plan de trabajo por supuesto también una de las funciones del observatorio ha sido y es impulsar la creación y la producción artísticas así como la representación femenina en las distintas manifestaciones culturales garantizar asegurarnos la participación equilibrada de hombres y mujeres los jurados premios comisiones de valoración de ayudas órganos consultivos científicos también en órganos de decisión relativos al organigrama artístico y cultural por supuesto promocionar el papel de la mujer en las actividades culturales promovidas al menos por la administración general del estado y finalmente elaborar censos o inventarios de expertos o expertas en materia de cultura en relación con este último asunto como es uno de los temas que muy rápidamente pusimos en marcha también os remito de nuevo a nuestro espacio de igualdad de la web del ministerio porque ahí hemos iniciado un mapeo de expertas y siempre aprovecho cuando participo en alguna mesa redonda para recordarlo porque a pesar de que teníamos muy claro que bueno pues que era bueno contar con una especie de base de datos que nos facilite sobre todo a quienes tomamos decisiones relativas a estudios que nos facilite una información sobre quién está haciendo qué cosas en cada comunidad autónoma tenemos todavía muy poca gente apuntada así que os animo si alguna o alguno de vosotros que nos estáis escuchando se considera experto en género y cultura pues que se apunte en nuestro mapa de expertas para bueno pues para en el futuro poder contar con vosotros para estas cosas desde que se creó el observatorio con participación de estas asociaciones y del ministerio hasta ahora realmente no ha pasado mucho tiempo os decía que la creación del observatorio es de febrero de 2019 hemos aprobado un plan de trabajo que debemos retomar y de hecho retomaremos en la próxima reunión del observatorio que tenemos prevista para probablemente para el mes de julio o eso en principio querríamos tanto las asociaciones como el ministerio pero hasta ahora quizá el elemento más emblemático que aprobamos en ese plan de trabajo es la realización de un estudio global que incluyera a todos los sectores de la cultura sobre la aplicación de la ley de igualdad en los diferentes sectores de la cultura y lo circunscribimos al ministerio de cultura porque bueno pues nos lo planteamos en un momento en que tampoco había mucho tiempo para hacer más y teníamos los recursos que teníamos y ese estudio estaba a punto de ser presentado está ya muy al final de incorporación de las últimas observaciones tanto de las propias asociaciones como de los centros directivos del ministerio y vamos muy probablemente a publicarlo pues no sé si no el mes que viene si por ahí por ahí a lo largo del verano entonces ahí sí que ya os lo comentaremos os lo comentaremos Fran porque sería bueno que hiciéramos entre todos una gran difusión del contenido de esa información de hecho tenemos previsto difundirlo por nuestros medios pero muy probablemente trascendamos nuestros medios y quizá os pidamos ayuda para hacer esa difusión y en cualquier caso sí tenemos previsto hacer una gran jornada en la que invitar a todos aquellos que quieran participar a conocer los resultados de ese análisis que concluye por otra parte con recomendaciones con medidas con propuestas de medidas que tendremos que analizar desde las administraciones para seguir avanzando en este objetivo en estos objetivos del observatorio para finalizar porque creo que llevo hablando más tiempo del que me habéis dado y ya hemos en teoría finalizado el tiempo de la mesa redonda solo recordar algo que prácticamente todas las asociaciones han puesto sobre la mesa y es la aportación más reciente del observatorio de igualdad es precisamente la aprobación de una recomendación en relación con la COVID-19 de tal manera que todas las actuaciones y todas las medidas extraordinarias que se adopten precisamente como consecuencia de la pandemia tengan en cuenta la perspectiva de género en el ministerio además haremos al final de año y eso también lo vamos a incluir en el plan de trabajo del observatorio un cimiento de cómo se ha reflejado eso en la realidad además también porque la recomendación así lo decía vamos a difundir esa recomendación entre otras administraciones que no son las de hecho tenemos previsto remitirlo a las comunidades autónomas que forman parte de la conferencia sectorial de cultura y a la Federación Española de Municipios y Provincias para darle la máxima difusión posible en línea por supuesto con lo que los organismos internacionales están recomendando en este ámbito para tratar de evitar para tratar de limitar el impacto que la COVID tiene precisamente entre las mujeres que es superior al impacto que tiene entre los hombres según ya se han puesto de manifiesto en los primeros análisis y estudios realizados por mi parte no voy a insistir más solo me quedo con la con la pregunta que tú dejaste en el aire y que alguien que alguien hacía de si el ministerio había atendido las 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 peticiones de las asociaciones insisto desde el observatorio no se produce ese tipo de situación porque tomamos las decisiones de manera conjunta no se puede responder a la pregunta desde el observatorio es otro ámbito en el que habría que responder pero no quiero eludirla y por eso también la dejo sobre la mesa y por mi parte nada más muchas gracias pues muchísimas gracias Consuelo realmente todo lo que estáis contando es apasionante y la única pena es que no podáis debatir entre vosotras porque realmente se nos está echando el tiempo encima y ya nos hemos alargado muchísimo vamos a aprovechar para hacer algunas preguntas y voy a empezar por ti Consuelo porque las dos últimas sería una persona nos pregunta si no os ha interesado ninguna asociación compuesta por hombres por formar parte del observatorio no no se ha interesado ninguna asociación compuesta por hombres para formar parte del observatorio también es verdad que para formar parte del observatorio el primer requisito es ser una asociación de mujeres por tanto tiene lógica que ninguna asociación formada por hombres se haya interesado también te diré os diré que las asociaciones de mujeres que forman parte del observatorio no tienen en exclusiva socias o no todas ellas tienen en exclusiva socias de hecho algunas de las reuniones del observatorio han venido representantes hombres desde las directivas desde las juntas directivas de alguna asociación si quiere comentar pues que comente la asociación en cuestión yo no lo voy a comentar perfecto perfecto y la última para ti Consuelo nos preguntan si el observatorio de igualdad de género en el ámbito de la cultura se basa en alguna orden que esté regulada y publicada luego se crea por una orden ministerial de febrero de 2019 y la tenéis una vez más colgada en el espacio de igualdad de la web del ministerio de cultura y deporte si pincháis espacio de igualdad del ministerio de cultura y deporte os lleva al espacio de igualdad y tenéis una pestaña solo para el observatorio pincháis observatorio y tenéis la orden de creación del observatorio el plan de trabajo los informes que ya hemos publicado tanto nuestros como de las asociaciones que nos han pedido que los colgáramos tenéis toda la información incluso tenemos un vídeo del día de la presentación del observatorio el día de la primera reunión se grabó un vídeo con declaraciones de las presidentas de las asociaciones que estuvieron presentes pero vamos la orden en concreto que es lo que me preguntabas está publicada está en la publicada en la web del ministerio a través del espacio de igualdad Perfecto Consuelo muchísimas gracias pues si os parece vamos a hacer una pregunta a cada una de las invitadas para ir ya cerrando y sé que Marifé en el chat sé también he visto que las propias invitadas están contestando en el chat lo cual está muy bien y le pregunta Juan a Marifé directamente ¿cómo ha influido la crisis del COVID al desarrollo de vuestros proyectos? Hemos intentado que influya lo menos posible desde la presidencia de Clásicas y Modernas que ahora tiene Ana Caballé está bien también nombrar que antes no lo he hecho está muy bien que cuando hacemos cuando hablamos de igualdad también hagamos genealogía y le pongamos nombre nuestra presidenta es Ana Caballé la asociación comenzó con Laura Freisas que ahora es presidenta honoraria y absolutamente activa estaba Margarita Borja que también es absolutamente activa y está ahora nuestra secretaria general que seguro que nos está oyendo Marina Gilaber absolutamente activa igual que Rosa María Rodríguez Magda o Pilar Pastor todas nos hemos puesto manos a la obra para que todos los proyectos que estaban en marcha continúen es más hemos hecho lo que han hecho yo creo que todas las asociaciones que forman parte del observatorio que es pasar una encuesta a nuestras socias para que de una manera fácil de una manera muy sencilla se nos dijera en qué iba a influir pues por ejemplo el que se hayan pospuesto esperemos que sea posponer pero muchas veces ha sido evidentemente decir no a muchos de los proyectos que tenían en marcha actuaciones publicaciones acciones culturales etcétera entonces eso ha sido una de las primeras cosas que hemos hecho una encuesta para saber de qué manera concreta iba a afectar al trabajo de nuestras socias en el ámbito de la cultura toda la crisis que va a derivar evidentemente de la COVID-19 eso ha sido una de las cuestiones hemos seguido con nuestras tertulias de una manera absolutamente activa no han sido tertulias meramente de encontrarnos como hacíamos antes sino que eran tertulias como os decía reflexivas para que también cada uno de los temas que se ponían sobre la mesa que nos llegaban de parte de socias de diferentes lugares de España tuvieran un lugar también para que pudiéramos debatir sobre ellos las bibliotecas en igualdad por ejemplo el proyecto de bibliotecas en igualdad o el proyecto temporadas de igualdad por ejemplo el proyecto de dónde están las mujeres en diferentes espacios se ha como os diría yo se ha convertido casi yo me atrevería a decir en distintos faros para que el desarrollo de nuestros objetivos y para que el desarrollo de todas las que son nuestras acciones y nuestra razón de ser todavía tengan más fuerza y sean más rápidas o sea podría decir que nada se ha venido abajo que hemos estado trabajando además con todas las compañeras de las otras asociaciones de una manera muy rápida que nuestras socias han sido hiperactivas y que siguen siendo hiperactivas y que eso hace que la razón de nuestra asociación que es que se cumpla la ley de igualdad en el ámbito de la cultura y en concreto en el sector donde de una manera mayoritaria digamos que desarrollan sus profesionalidades sus diferentes profesiones nuestras socias tengan un amparo y tengan un lugar para continuar o sea que la respuesta es nada se ha venido abajo y entre todas estamos no reconstruyendo que eso ya es muy importante sino construyendo una nueva manera de habitar el mundo que creo yo que es todavía más importante que la reconstrucción Pues muchísimas gracias Marifé una pregunta que tiene que ver con el mundo del cine para Isabel ruego bremedad porque si no nos salimos del tiempo aunque la pregunta es súper amplia te dice ¿qué se puede hacer para eliminar la brecha de género en el cine? Y luego Juan dice ¿qué se podría hacer para empoderar a la mujer en el cine español sin seguir los estereotipos del cine americano que a él personalmente no le parece demasiado igualitario? Bueno a ver yo creo que para para reducir la brecha de género CIMA está trabajando muchísimo en este sentido estamos intentando que en los próximos años hablemos de un 50-50 en el mundo del audiovisual estamos realizando muchísimas iniciativas en relación a las que he mencionado y muchas más pero sobre todo a corto plazo estamos trabajando mucho en dos áreas una es el área de educación que nos parece fundamental tenemos una iniciativa con Aula Film en el que mostramos cine en los colegios y luego hay un debate por otro lado estamos trabajando en un decálogo para los contenidos dirigidos a los jóvenes por otro lado estamos y a raíz de la COVID-19 trabajando muchísimo en el tema de la conciliación nos parece que es un tema muy muy importante y que hay que analizarlo en profundidad teniendo en cuenta el futuro del trabajo el futuro del teletrabajo y el futuro de esta nueva realidad a la que vamos y realmente el tema de la conciliación es un tema que estamos analizando y hablando también con las diversas instituciones ver de qué manera podemos incidir más para que el tema de la conciliación no sea un problema para la mujer sino que busquemos soluciones para una nueva manera de trabajar que es lo que se va a imponer en el futuro por otro lado es que estamos con muchísimas iniciativas las preguntas que me has hecho son muy muy amplias entonces podría estar aquí mucho tiempo y tampoco me quiero extender porque me imagino que queréis cerrar el evento solo he de decir que por parte de CIMA toda la información la encontraréis a través de la web de CIMA estamos trabajando para realmente reducir la brecha de género para que haya más mujeres nuestro objetivo es que en 5 años realmente lleguemos al objetivo del 50-50 como en otros países europeos ya se está consiguiendo en el mundo del cine y el audiovisual entonces yo creo que me paro aquí porque si no me voy a enrollar muchísimo y no terminaremos nunca lo que sí que quería comentar solo para cerrar era que en relación a todo el tema de la COVID-19 y el futuro que nos espera tanto en la Comisión Europea como en el Parlamento Europeo se ha estado debatiendo mucho el tema relacionado con la nueva realidad y la igualdad y desde luego hay un informe sobre la situación durante y después de la COVID en relación a la mujer en el que el informe dice que en la etapa post-COVID pues hemos de verlo como más que como un problema como una oportunidad como una oportunidad para avanzar en el tema de la igualdad de género ya que tenemos que reconstruir nuestras economías y las sociedades de una forma distinta la recuperación solo será un éxito si conseguimos una Europa más sostenible más justa y con igualdad de género para esto la financiación tiene que tener un enfoque de género nosotros desde CIMA siempre reclamamos que está muy bien hablar de igualdad pero la igualdad tiene que ir soportada por unos planes de recursos relacionados con recursos humanos y con financiación si no es imposible realmente que vayamos avanzando y también hay que asegurar que las mujeres desde algún que las mujeres se beneficien también en términos de empleo y emprendimiento hay que aprovechar esta oportunidad y a cierro para garantizar que las mujeres están representadas de forma igualitaria en todos los sectores desde el sector cultural a aquellos en los que han gozado de menor representación como sería el sector digital y las nuevas tecnologías y muchas gracias Muchísimas gracias Isabel pues si os parece ya para cerrar porque hay alguna pregunta más pero son muy muy amplias vamos a pedirle a Carmen no sé si todavía Carmen está aquí Carmen una pregunta muy sencilla que es pregunta más o menos cuál es la media edad de vuestras asociadas me ha dejado perpleja la acabo de leer hace un momento no tengo ni idea algunas podemos ser las madres de la mitad de la asociación y creo que eso es lo más enriquecedor o sea hay mujeres de 20 y de 60 y tantos y de 50 y tantos es verdad que la primera junta era un poco longeva yo la que más además pero en la nueva junta hay mujeres esto desde los 50 y pico desde las baby boom hasta las millennials y yo creo que eso es lo que la hace más rica más diversa y para mí mucho más interesante el trabajo compartir con mujeres que pueden ser tus hijas los mismos objetivos tiene una parte triste porque quiere decir que seguimos luchando por lo mismo las jóvenes y las mayores y eso quiere decir que el camino no ha sido todo lo rápido que desearíamos pero para mí es muy inspirador estar trabajando con mujeres tan jóvenes y yo me despido de vosotros os doy las gracias y me encantaría seguir conversando y el tema da para una hora dos y toda una vida bueno toda una vida esperemos que no esperemos que se acabe antes lleguemos a la igualdad antes de tener toda una vida para comentarlo muchísimas gracias a todas y a todos un beso muchas gracias Carmen la misma pregunta para Lola media de edad ¿sabrías decirme? no sé si Lola está por aquí micro Lola micro sí estoy sí sí pues un poco lo mismo que ha comentado la compañera hay una una mezcla es una asociación intergeneracional afortunadamente sí es verdad que las actividades o sea se fundó una serie de personas hace 10 años que continúan presentes y con una actividad importante pero bueno cada vez hay más incorporaciones de gente joven y también como decían las compañeras es muy alentador que en esta época tan complicada justamente haya habido muchísimas más mujeres que hayan decidido entrar en las redes de sororidad que suponen las asociaciones de mujeres en la cultura así que también un agradecimiento a todas las que trabajan y a todas aquellas que también toman el paso para asociarse yo te echo una consideración Fran que si tengo dos segundos me gustaría poder precisar una cosa dos segundos dos segundos como pensaba que las propuestas un poco del futuro se iban a hacer ahora y luego nos hemos alargado mucho la primera parte simplemente era por si no había quedado claro aclarar un poquitín solo lo siguiente el trabajo de lo que hemos planteado como objetivo fundamental que es un manual y una herramienta informática de autodiagnóstico para museos y centros de arte que sepáis que estará dentro de poco tiempo disponible que será de carácter libre y gratuito para uso de todo por eso decía de todo indroamérica y que el objetivo después de una larga investigación que hemos hecho sobre todos aquellos aspectos que entendemos que serían fundamentales que se evaluasen en los museos y los centros de arte para caminar hacia la igualdad es lo que estábamos planteando que a lo mejor ha quedado un poco no ha quedado claro perdonarme que era lo que quería aportar porque creo que puede ser de interés para todos los que estamos participando Muchísimas gracias Ola yo creo que todas las participantes y los participantes han visto el trabajo que estáis haciendo y saben que están vuestras webs y la web del observatorio entonces pues ahí pueden encontrar toda la información he visto a Pilar muy activa en el chat creo que nos decía que la edad media es de 40 años Pilar ¿quieres comentar algo más para cerrar ya? Sí, para cerrar y cierro y de verdad que intentar ser rápidas y efectivamente 40 haciendo una media entre las jovencitas que decíamos que nosotros tenemos hombres también y tenemos un hombre en la junta además muy comprometido y muy feminista con lo cual todos los esfuerzos son necesarios decía una media de 40 porque desde 20 hasta 60 y las honoríficas que tenían 80 nuestra socia fundadora se murió con 80 y pico pues probablemente sea la edad media además lo que decía es que generacionalmente esa terna de gente joven ha venido a mover desde los cimientos con un compromiso muy firme todas las cuestiones de la asociación desde realizar audiovisuales al respecto a mandar información y estar vivas en redes entonces creo que están haciendo una labor de oxigenar fundamental y solo quería un final reivindicar solamente una cosa desde la música si me permites decir que bueno primero que se puede asociar que puede ser socio de la M quien quiera o sea no hace falta ser músico quien esté comprometido con este tipo de movimiento y segundo por favor que desde el ministerio efectivamente no se quede muchas veces en la política como un compromiso como meras palabras estamos oyendo hablar mucho de feminismo lo cual no supone que eso se traduzca en un resultado y en el caso de la música y de la música clásica estamos muy en precario todavía que la gente mire las programaciones de los festivales más importantes de este país y que vean que no hay mujeres programadas que vean que es un mal endémico y que se necesita un reciclaje por parte de esos programadores que eso es lo que hace que no estemos muchas veces presentes y necesitamos que sea una igualdad real no un compromiso de cara de puertas afuera sino que alguien diga es necesario que se renueven es necesario que las mujeres estén presentes y que lo lleven a cabo como un cumplimiento de la ley firmemente ya está perfecto me encanta la pasión que pones es que si no bueno pues vamos a ir cerrando ya nos hemos alargado casi hasta la hora una hora y media en mi nombre y el resto del equipo de dinamización que Irene Zugasti como coordinadora y Adrián González facilitador de esta experiencia de aprendizaje y de todo el equipo del INAP que está haciendo posible esta experiencia no me queda más que agradecer la labor de nuestras invitadas su interés por participar y dar visibilidad a la labor de las mujeres en la cultura agradecer igualmente a las y los participantes en la experiencia de aprendizaje todo el interés el esfuerzo y la implicación que estáis demostrando tanto en la plataforma como en las redes sociales en concreto en Twitter donde ya somos 100 personas compartiendo con la etiqueta aprende igualdad y emplazaros al próximo evento en directo que será el próximo jueves en este caso a las 18 horas una charla a cargo de Héctor Casado subdirector general de Relaciones Laborales del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que lleva por título la igualdad de género en la Administración General del Estado nos vemos en las redes un saludo gracias